Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí a su canal que se llama ahora Madun Moreno, espero que se encuentren super super bien. Pues el motivo de ahora este canal y de este video también es de que les voy a estar trayendo sobre todo productos de Mary Kay que anteriormente en otro video que subí hace unos cuantos años, pues les mostré algunos productos que me había iniciado. Bueno, nuevamente me inicié hace poquito y pues espero les gusten los videos que voy a estar subiendo referentemente a esos productos y pues si tienen alguna sugerencia o comentario acerca de, pues no duden en dejarle su comentario y también de seguirme ahora en mis nuevas redes que son Facebook, Instagram y TikTok, ya estamos ahí, bueno acabo de abrirlo y me pueden seguir también como Madun Moreno. Espero se ha desagrado este contenido, me sigan todavía y pues sigamos creciendo, ustedes van a ser nuevamente como anteriormente también esta comunidad y esperemos que nos divirtamos y pues que sean de buenos videos a ustedes que les gusten. Sin más por el momento me despido y los veo en el siguiente videito. Chao. 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 ¡Gracias!